¡Hola! ¿Qué tal amigas de Actitud Femme? Soy Laura García y el día de hoy vamos a hablar de 5 tips de cómo utilizar leggings. El punto número 1 es checar qué tipo de cuerpo son. Si ustedes son de tipo de cuerpo A y las caderas son muy anchas, lo primero que tienen que hacer es utilizar los leggings con algo que les cubra las caderas. El segundo tip es si tienen las caderas muy anchas, tratar de evitar los animal prints o estos diseños que son muy grandes.